El administrador de empresas agropecuarias, Jorge Borda Correa, docente de aquí de la Corporación Cadequinos, nos acompaña nuevamente para abordar este tema de la leche, la temática de la leche, sus características gremiales, la situación nacional e internacional. Jorge, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en el mundo ganador de equino. Arranquemos entonces haciendo una semblanza general de lo que es el sector lechero, o primero definamos qué es la leche, pareciera como muy lógico pensar en eso, o muy lógico mejor, pero arranquemos por ahí, ¿qué es la leche? ¿cómo se conociera la leche? Vamos a empezar con lo básico, ¿qué es la leche? Simplemente estamos hablando de un líquido en suspensión, gran parte de la población del mundo animal es mamífero, eso nos indica que la leche es absolutamente necesaria para el desarrollo, tanto de seres vivos animales, mamíferos, como para nosotros los seres humanos. Estamos hablando de que la leche es un líquido en suspensión, en el cual tenemos tres, cuatro componentes indispensables. El principal es el agua, más o menos entre el 85 y el 90% de la leche es agua, eso nos indica que para el ganado bovino, en nuestro caso, es necesaria el agua para el desarrollo de esta leche como tal. Adicionalmente tenemos toda la parte nutricional, contamos con proteínas alrededor del 3 al 4%, dependiendo de la especie, dependiendo de la raza de animal, alrededor de un 4 a 5% de grasa, que también obviamente depende de la raza y de la especie, y los elementos principales que son las vitaminas, los minerales como el calcio, y algún otro tipo de residuos o sedimentos como tal. Se puede concluir entonces, Jorge, con esta explicación, pues que la leche es un líquido en suspensión completamente necesario para todo el desarrollo, pues digamos que de la humanidad, ¿sí? Entonces hablamos de eso, ¿cómo está la leche ya a nivel, pues, de la situación como producto a nivel mundial? Bueno, en primer lugar debemos tener en claro que como producto, desde hace más de 4 o 5 mil años, hay referencias de consumo de leche e incluso de proceso de leche. En ese orden de ideas hay referencias en Egipto de uso de la leche para consumo humano, en vejigas de animales para cuajar esa leche. Entonces vamos a partir de la base de que es demasiado importante para el desarrollo humano, como tú lo dices. Vamos a hablar en Europa como tal, el principal continente productor de leche, tenemos países como Holanda, los países bajos, Alemania, son importantes productores de leche. A nivel mundial también tenemos a Nueva Zelanda, el principal productor de leche como tal y exportador del mismo producto. Entonces podemos ver que el mercado como tal de la leche es importante, genera demasiados ingresos a nivel mundial. La leche se comercializa como leche en polvo en el mundo y así se tranza, incluso en algunas bolsas la leche se tranza a nivel de leche en polvo. Vamos a ver que a nivel de Asia está aumentando el consumo de la leche. Países como China se ha vuelto un importante comprador del producto y han sucedido dos condiciones específicas. La primera, la leche en el mundo ha reducido su volumen por problemas hace algunos años, como las vacas locas, por problemas como el destino de un alimento, que es el maíz, que es importante para la producción bovina. Ese maíz se ha destinado en grandes cantidades para la producción de biocombustibles. Eso ha generado que el volumen de leche en el mundo haya reducido un porcentaje importante. Eso convierte al producto en un interesante negocio a nivel mundial. Jorge, la especie que produce la leche, pues cualquier mamífero produce leche, pero la leche que consume el ser humano, pues la gente tiene la idea de que mayoritariamente es de bovino, pero supongo que hay otro tipo de agregado con otro tipo de especies que también producen leche y también llegan a un fin industrial también. Correcto. Especies como la bufalina se está convirtiendo a nivel de Colombia en una importante especie para la producción de leche, porque produce unas características especiales en cuanto a sus contenidos de grasa y proteína. Las especies como las caprinas también se han vuelto importantes porque son productos diferenciados que generan un muy buen rendimiento en la producción de quesos por su alto contenido, como te digo, de proteína. Incluso quesos, por ejemplo, como el mozarella, que todos conocemos aquí, que se consume tradicionalmente, en sus orígenes el queso mozarella es hecho específicamente de leche de búfalo. Entonces estas especies en Colombia han entrado importantemente, los caprinos, hay asociaciones que los agrupan y eso ha generado que ese tipo de productos de valor agregado alto, desafortunadamente su costo es mayor, se hayan vuelto también importantes en el mercado mundial y nacional. El consumo mundial de leche se mantiene en crecimiento gracias a los países emergentes como China, India y Pakistán. Como dato estadístico, está determinado que en el mundo se producen 653 millones de toneladas por año, de las cuales el 83% es de bovino, el 12.3% de búfalo, el 2.1% de cabra y el 1.3% de ovejas, siendo el principal exportador de leche en polvo Nueva Zelanda con el 23.6%, seguido de Australia con el 8.3% y Alemania con el 7.9%. Muy bien Jorge, ya tenemos como una semblanza general a nivel mundial del mercado de la leche, las características, ahora vamos a nuestro mercado regional, a Colombia, algunas cifras que nos va a compartir Jorge de las características del sector, las cifras más importantes, las cifras gruesas del sector de la leche en Colombia. Sí José, realmente el negocio en Colombia es un negocio muy importante, se tiene estimado que alrededor de 17 millones de litros se están produciendo al día en Colombia, ese es un volumen importante, desafortunadamente las cifras de nuestro sector ganadero no son muy exactas, hay algunas cifras que tiene Fedegan, algunas cifras del DANE, algunas cifras del ICA, pero desafortunadamente no es muy exacto y eso genera el nivel de la ganadería en el país. Entonces estos 17 millones son aproximados, ¿qué sucede? Hay un buen porcentaje de la leche que se comercializa cruda, entonces esta leche es difícil de cuantificarla, solo alrededor de un 50-55% de la leche supuestamente se está comercializando y se está procesando a nivel de plantas industriales como tal. En esas ideas podemos hablar que esos 17 millones, alrededor de 10 millones, están siendo procesados y pasteurizados, el resto se va como producto sin pasteurizar. Suponiendo esos 17 millones, que es una cifra demasiado importante, estamos partiendo de la base que aproximadamente hay alrededor de 400 mil predios en el país productores de leche. Si nosotros multiplicamos estos 400 mil predios por dos o tres familias y cada familia alrededor de tres o cuatro personas, estamos hablando que pueden ser entre 3 millones y medio y 4 millones de personas quienes vivimos directamente del negocio del lechero. Entonces es un negocio que es importante. Si vamos a hablar de municipios, aquí en Antioquia tenemos 8 o 9 municipios, el altiplano norte y el oriente que viven directamente de la leche. Y alrededor de ese negocio, de esos predios productores, tenemos mucha industria y mucho comercio que gira alrededor de la leche. Lo mismo, por ejemplo, en Bogotá, en La Sabana, el altiplano cundiboyacense, municipios afectados en el invierno pasado como Ubatés y Mijaca, otro tipo de municipios de esa zona, o en Nariño que también hay municipios como Ipiales, el mismo pasto, que dependen de la producción de leche. Esto hablando del clima frío. Aproximadamente entre el 55 y el 60% de la leche del país se produce en tierra caliente. Son extensiones muy grandes donde se ordeñan muchas vacas en toda la zona costeña, en la zona norte del país, en los bajos del río Cauca, el río Magdalena. Aquí en Antioquia tenemos la región de Caucasia o el suroeste antioqueño, donde es muy alto el volumen de producción de leche. Esta leche se produce en sistemas de doble propósito. Entonces, con ese redondeo de cifras podemos hablar que el negocio es muy importante para nuestra economía nacional. El consumo de leche en el mundo se comporta de la siguiente manera. El 80% de la leche producida se consume transformada en quesos, en yogur, en mantequilla, y el 20% restante se consume de manera líquida. En Colombia, en nuestro caso particular, el 65% de la leche consumida se hace de manera líquida y solamente el 35% en productos derivados de la leche. Continuamos con la entrevista con Jorge Borda, hablando del sector lechero a nivel mundial y gremial. Jorge, hace un momento hablaste de la producción de leche en el país, de la leche especializada en el altipiano norte de Antioquia, en la sabana de Bogotá, etc. Y hablaste de la gran proporción de leche que se produce en el país con base en cruces de cebuinos con bostauros, con razas lecheras. Hablemos de eso un poquitico, de exactamente la proporción de sangre, las diferentes razas que hacen parte de la producción lechera en el país. Bueno, tenemos que empezar diciendo que la raza Holstein es la raza más lechera del mundo. Como ella, no hay ninguna. Entonces, a nivel de volumen, es importante en cualquier parte en el mundo la raza como tal. Se ha criticado un poco por sus bajos contenidos de grasa y proteína, que es lo que realmente le sirve a la industria para el procesamiento de yogures y quesos, etc. Conozco aquí en Antioquia ganaderías Holstein, con porcentajes de proteína tan importantes como el de otras razas, 3.25 en proteína, 4.1 en grasa. Entonces, eso nos indica que es un jugador importante en este nivel. En ese orden de ideas, se ha vuelto la raza Holstein una base para los cruzamientos, como vos lo decís, en el mundo incluso para la producción de leche. Acá en las regiones de Trópico Bajo, como les mencionaba ahora, un buen porcentaje de la leche se produce en Trópico Bajo. La raza Holstein se ha convertido en la base de esos cruces. Entonces, tenemos ganados índicos, como el Brahman o el Guir, cruzándolos con Holstein, nos genera animales de excelente producción. Sin embargo, he visto cruces muy importantes de esas mismas razas cebuinas, con Jersey y con Archair, incluso con Pardo Suizo, que generan un poco más de rusticidad, siendo animales excepcionales en la producción de leche, de alto volumen, con muy buenos contenidos de sólidos, grasa, proteína, minerales. Jorge, me parece de suma importancia que nuestros televidentes entiendan y conozcan la composición gremial de la industria lechera en el país. Hablando del gremio, cuáles son los rectores superiores, y vamos haciéndolo de la parte general a la parte más específica en cada región, a ver cómo está definitivamente estructurado el gremio lechero en el país. Bueno, José, vamos a arrancar a nivel municipal. Perfecto. Tenemos inicialmente los gremios locales, son pequeñas algunas otras medianas asociaciones de productores, a nivel, para Antioquia, por ejemplo, a nivel municipal. Tenemos entidades como Prolesa, en San Pedro, Unilac, en la Unión, la Corporación Antioquia Holstein, que agremia a nivel de Antioquia varias regiones. Tenemos otras como Asoga Norte, hay varios gremios regionales aquí en Antioquia. A nivel de país, también a nivel municipal, se tienen gremios en distintos municipios. Para el caso nuestro en Antioquia, luego tenemos un gremio de segundo piso, que se llama FEDELAN, es la Federación de Lecheros de Antioquia. Todos estos gremios municipales y locales se agremian con FEDELAN. La mayoría de ellos están con FEDELAN. Posteriormente, FEDELAN, como representante de la lechería antioqueña, tiene asiento en FEDEGAN, en la Cámara Gremial de la Leche. Esta Cámara Gremial de la Leche fue creada en el 2010 aproximadamente, y fue como el bastión de nosotros los lecheros para lograr llegar a FEDEGAN, para que FEDEGAN, con sus proyectos, con su política ganadera, apoyara a nuestro gremio lechero. Entonces, ya tenemos voz a nivel de FEDEGAN. Posteriormente, ya FEDEGAN, como representante general de los ganaderos en el país, tenemos ya dos entidades específicas para el negocio lechero, que no son agrupadoras de lecheros como tal, sino ya son de la cadena. A nivel de Antioquia y de la región 2, tenemos a CORLAT, o el Consejo Regional Lácteo de la región 2, aquí en Antioquia, Viejo Caldas, Chocó. Aquí se agrupa toda la cadena lechera. Tenemos desde el productor de insumos hasta el consumidor final. Agremiamos toda la cadena acá. Y es el ente a nivel de Antioquia que se encarga de sentar a estos actores para hablar sobre la política lechera regional. Posteriormente, tenemos el Consejo Nacional Lácteo, que ya es a nivel nacional, como su nombre bien lo dice. Y aquí tenemos agrupado lo mismo, la cadena láctea, y es una de las entidades que apoya la política lechera en el país. Entonces, en este orden de ideas, la gremialidad es absolutamente importante a nivel de nuestro gremio. Yo lo diría, cualquier gremio de cualquier sector debe estar agremiado. Y nosotros, los ganaderos de leche, debemos darnos cuenta que es necesario apoyar esta gremialidad y estar presente en cualquiera de estos eslabones gremiales que hay en el país. El Decreto 1880 del 2011 tiene como objetivo señalar los requisitos para la comercialización de leche cruda, que en Colombia es el 59% de la producción total, con el fin de proteger la salud de la población, puntualizando las condiciones sanitarias que garanticen la higiene y calidad de la leche cruda. Este compromiso lo deben adquirir los responsables de la comercialización y se establecen los mecanismos inspección, control a seguir por parte de las autoridades sanitarias competentes. ¿Cómo era la producción de leche antiguamente y cuando no había como este formalismo gremial hace unos años y cómo está hoy, digamos, que estructurado el negocio siendo agremiado de los productores? Inicialmente, si hablamos como cadena como tal, antes del Consejo Regional Lácteo, estamos hablando alrededor del año 96-98, la cadena estaba completamente desarticulada, cada uno tiraba para su lado. Hoy día, la cadena, hablando específicamente de Antioquia, ayuda a que todos los eslabones estemos encadenados con el fin de que el producto que llega al consumidor final sea de excelente calidad. Ya si hablamos a nivel de gremialidad local, podemos decir que es necesario que la persona tenga una representación, que se sienta representada inicialmente ante los estamentos locales y posteriormente ante los estamentos nacionales. Pagar una cuota, estar en un gremio, participar en esa parte gremial es importante porque es una voz que ayuda a ese productor a convertirse en más eficiente. Adicionalmente, algunos gremios como la Corporación Antioquia Holstein y otros a nivel regional, ofrecen servicios muy específicos. Se ofrece acceso a créditos, se ofrece asesoría técnica, se ofrece adicionalmente insumos más económicos y eso ayuda a que el eslabón más débil, desde mi punto de vista, que es el productor primario, el ganadero, el campesino, esté apoyado por un gremio y que le ayude a mejorar su productividad y su producción económica y obviamente en la fin. Jorge, se viene ya el reto del Tratado de Libre Comercio, desde hace ya muchos años se venía como advirtiendo a los productores de que se certificaran, que se pusieran como al tanto de la tecnología, de lo que viene en comercio. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo se vislumbra los tratados? ¿A qué le apostamos? Jorge, la verdad esta es una temática algo complicada. Algunos dicen que el TLC va a acabar con los lecheros, otros apoyan los TLC porque van a ser importantes para el consumidor final. ¿Cuál es la realidad? Quienes en estos últimos años no lograron llegar a un punto tecnológico, a un punto de eficiencia en su producción, es posible que vayan a tener problemas. No creo que nos vaya a entrar leche supremamente económica y que nos van a inundar de producto muy barato, sin embargo, sí va a haber una competencia mucho más marcada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, utilizar que las entidades nacionales, sobre todo, utilicen los dineros que se han aportado para la modernización del sector eficientemente y a favor del ganadero. En primer lugar. En segundo lugar, que el COMPES, el COMPES lechero, que fue hecho por la situación del TLC con Europa, se efectúe realmente y que sirva para la modernización del sector. Y en tercer lugar, el ganadero debe saber que tiene que volverse eficiente, en primer lugar. En segundo lugar, que tenemos que modernizarnos, tecnificarnos y una frase muy importante que vos dijiste es la certificación de los predios. En ese orden de idea, es necesario que todos hagamos un esfuerzo para que la parte sanitaria, para que la parte productiva y la inocuidad de la leche sea ideal. Si nosotros logramos tener un producto de excelente calidad, es posible que logramos competir. Los ganaderos ineficientes que no llevan costos de producción, los lecheros que no saben qué tienen que sacar de su bolsillo para manejar un negocio lechero, es posible que desaparezcan. La gremialidad es importante. Y básicamente, ser empresarios. Ese es el mensaje, el empresarismo para lograr que este negocio lechero salga adelante. Jorge, finalmente, hablemos de platica. ¿Cómo está el precio? ¿Cómo están los pagos de la leche? Realmente, en este momento, al haber escasez de leche, gracias al invierno, que fue muy fuerte en la zona lechera en el país, el precio es importante. Hay un mercado importante del precio como tal. Hace poco, se modificó el modelo de pago al ganadero. Existía la resolución 0012, la cual regía ese precio. En este momento, tenemos la resolución 017 de 2012, que va a ser la nueva rectora para el precio pagado al ganadero. Se basa en gramos de grasa y gramos de proteína, ya no existe precio base. Se basa en calidad higiénica de la leche, en calidad sanitaria, donde van a bonificar a los ganaderos por ser libres de brucelosis y tuberculosis, aunque esto ya venía de la resolución anterior. Y hay una nueva bonificación, que es la de los ganaderos que están certificados con BPG. En este momento, son 10 pesos, que dice la resolución, lo que va a ayudar a este precio. Eso nos lleva a que debemos tener un producto de buenos contenidos, de sólidos totales, de buena calidad higiénica y sanitaria, para que este precio sea atractivo. Sin embargo, en este momento, el mercado realmente está rigiendo esos precios y para la gran mayoría de quienes producimos leche de excelente calidad, el precio es atractivo en este momento. Mi nombre es Jorge Enrique Borda Correa, vicepresidente de Corporación Antioquia Holstein, docente de CAEquinos y yo también hago parte del mundo ganadero y equino. Llegamos al final de la charla con Jorge Borda Correa, quien nos hizo una semblanza del sector lechero a nivel general. Esperamos que ya ha sido de su completo grado esta temática. Les habló José Ignacio Cardona y recuerde que usted también puede ser parte del mundo ganadero y equino. Gracias por ver el video.